Es una pena, no tiene nada que ver con No pasa nada, pero es una pena Que por ejemplo, alguno de vosotros Vosotras Probéis por ejemplo un Final Fantasy ¿Vale? El penal 10 ¿Vale? Y digáis Uf, no me gusta nada Los juegos por turno Y desechéis completamente todos los juegos por turno No los JRPGs Ni siquiera los Final Fantasys Todos los juegos por turno Es una pena, porque sí que puede ser que os estéis perdiendo Algo que os puede enamorar Ya sea un juego como Battle of the Gate, pero igual en persona ¿Sabes? Porque es muy diferente Y a veces el theme Y la presentación de un juego te puede Carrilear algo que no te gusta tanto Porque igual te puede parecer que los combates por turno son lentos O aburridos, lo entiendo Pero igual si el theme es correcto y la música es correcta Para ti y te hace click, te puede carrilear Eso, ¿sabes? Claro, es que no tiene nada que ver Un juego por turno, rollo Dragon Quest 11 No tiene nada que ver con Yakuza Like a Dragon, nada que ver La temática es tan diferente ¿Sabes? Entonces puede ser que te lo carrile ¿Sabes? Entonces puede ser que te lo carrile